Este es Cristo, es el Señor, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos invitaros al banquete del Señor. Es el niño que hay en casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.